En momentos muy penosos y críticos lo que nos ha tocado atravesar, pero realmente hemos intervenido nosotros también como apoyo a las instituciones competentes de la vida rural, como es la Prefectura de la SOAI y como es el Ministerio de Obras Públicas. Atendimos casi 65 puntos de emergencia, los cuales hemos ido solventando, ya sea con nuestra capacidad operativa propia. La Prefectura de la SOAI entregó ya la concurrencia al municipio de Girón, por lo tanto lo que nos da la facilidad es para poder apoyar cualquier tipo de emergencia que se vinculen estos días. Esperamos que el invierno ya no nos afecte más, sino entrar en esta etapa de verano que nos pueda facilitar mayores trabajos. La Prefectura de la SOAI ha ingresado con su equipo caminero, tanto en los sectores de Guagrín y en todo lo que es la vía Girón-La Ramada. Nosotros estamos apoyando también con parte de nuestra capacidad operativa propia para llegar siquiera hasta el sector de Cabo Uncata con este mantenimiento preventivo. Se espera también intervenir en los próximos días por parte de la Prefectura, hubo el compromiso el día viernes de intervenir con maquinaria, tanto en el sector de Huixoloma, con el sector de Masta y en el sector de Xataxi. Estamos realizando la zonificación de las áreas de intervención, tenemos cuatro zonas delimitadas, todo lo que es Girón-La Ramada, todas las comunidades que pertenecen a este sector, el otro sector lo que es El Verde, Santa Marianita, Zapata, la parte de acá que corresponde a Guagrín, El Chorro, Pucalpa, Fátima, y terminaremos con la zona que lo que es todo el sector de Lentag. Con las comunidades periféricas nos hemos ido reuniendo con la directiva de las comunidades periféricas y sobre todo sacando talleres y priorizando vías acorde a las necesidades del cantón. ¿En Bellavista cómo está la situación? En Bellavista nosotros colaboramos ya con la construcción del ármico, compramos los siete metros de ármico, hay el compromiso en dos semanas más por parte de la prefectura de la Azuay en traer los 15 metros de ármico restantes, ellos también han lanzado un proceso de compra y adquisición de este material y esperamos más bien poderlo por cuestiones operativas y de trabajabilidad en la zona que se cumpla con los materiales que trae la prefectura para poder colocar el ármico en pleno, ya que si colocaríamos nosotros ahorita el ármico ya desde el punto de vista constructivo sería un poco complicado que la prefectura se empate ya que el ármico no da una trabajabilidad total, pero esperamos que en las dos o tres semanas esto se ha realizado con la gente de Bellavista. ¿En Chateachi está concluido el trabajo? Se han terminado en Chateachi los trabajos de sobre todo el terraceo para evitar que se produzcan nuevamente macros deslizamientos, hemos tratado de nosotros con nuestra capacidad operativa también colaborar allí, pero hay que hacer otras obras de mitigación, por lo que la prefectura nos ha, fue un compromiso de que nos iba a entregar maquinaria también para poder cumplir con esto.